6 personas habían sido asesinadas hasta el mediodía de este miércoles de acuerdo con la información brindada por las autoridades. A primeras horas de la mañana, el cadáver de un hombre fue hallado en el redondel Integración de San Salvador. En San Juan Opico se reportó la muerte de un joven de 28 años. En la carretera de Oro fue localizado el cadáver de otro hombre, mientras que en Joya de Serén se reportó el homicidio de un adolescente y en el cantón Joya de Serén, en el departamento de La Paz, la fiscalía reportó otro homicidio. El último se registró en el mercado de San Marcos en San Salvador, donde una mujer murió a causa de heridas de bala durante un tiroteo. Informó para la prensagrafica.com, Josué Lorenzana. ¡Gracias!